En Telemedellín tenemos más tiempo fuera y la invitación es para que se conecten con nosotros este miércoles. Como siempre tenemos muchas invitaciones para ustedes y vamos a tener un amigo muy famoso que se cree en mandarina. Mandarina. Sí, mandarina, mandarina. Le dicen Guzzi. Va a estar con nosotros Guzzi para que no se vayan a perder entonces como todos los días a las 6 de la tarde, tiempo fuera por Telemedellín. 20 años con vos, Guzzi.